El Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, lanzó un muy escueto, muy muy escueto comunicado ya por la tarde, tarde-noche, el viernes 13, en el que estaba anunciando que el Sistema de Interconexión Nacional, el Sistema Eléctrico Nacional, estaba en estado operativo de alerta, esto es a las 16.30 horas del pasado viernes 13, por la posible indisponibilidad, decía el comunicado, de unidades de centrales eléctricas a base de gas natural, declarada por las empresas productivas subsidiarias a consecuencia del Frente Frío número 35. Esto fue lo que informó el CENACE en un escueto y que no aparece ahora por ningún lado comunicado, pero nosotros sí lo registramos, es el comunicado 6545 del 13 de febrero de 2021, ya del viernes pasado. Ahora, esta mañana se registró un apagón de energía eléctrica en prácticamente todo el norte de la República Mexicana, Monterrey, la zona conurbada, Guadalupe, San Nicolás, Apodaca, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, se quedaron sin luz desde esta madrugada, debido a, pues ha reportado la Comisión Federal de Electricidad, confirmado lo que dijo el CENACE el viernes, se fallaron las plantas de generación de energía que funcionan, que generan energía eléctrica a partir del gas natural. El CENACE esta mañana, luego del apagón, pidió reducir el uso y el consumo de energía eléctrica ante esta grave situación que se enfrentó esta mañana en el norte de la República Mexicana. Otro apagón más. Se informó que estaba instrumentándose un restablecimiento y agregaban en el comunicado que iban a continuar informando a lo largo del día. Lo han venido haciendo a las 12.40 del día de este lunes. 12.40 del mediodía, se había informado de la recuperación del 30% de abastecimiento de energía eléctrica en el norte del país. Esta mañana, el presidente López Obrador estaba en la conferencia de prensa aquí en Palacio Nacional, cuando fue cuestionado sobre este apagón, otro más, que dijo el presidente que ya no iba a haber, pues lo hubo. Y el presidente confirmó que había afectaciones de unos 400 mil usuarios, y atribuyó el problema, el apagón, al mal tiempo en los Estados Unidos, que a su vez, dijo, afectó el suministro de gas natural para el funcionamiento de plantas de energía. Esta mañana, el presidente dijo que incluso estudian la posibilidad de cambiar el combustible que usan algunas plantas de gas, porque además de que dependen del abastecimiento de Estados Unidos, bueno, el otro problema que hay, dice el presidente, es su alto costo. Escuchamos al presidente. Este apagón en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua. Es por la tormenta invernal, por el mal tiempo. Ya están trabajando los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad. Se informa que se está afectando a 400 mil usuarios. Hay una relación porque la temporada invernal en Estados Unidos ha llevado a que se afecten algunas líneas e instalaciones de gas y también al aumento en el precio del gas. Pero ya nosotros estamos tomando medidas desde hace una semana estamos trabajando en este tema para sustituir, si se necesita, si se requiere, las fuentes de combustibles. ¿Descarta un boicot de las empresas? ¿Descartamos qué? ¿Un boicot? No, sí, sí, no, no es eso. Es un asunto que tiene que ver con el mal tiempo, con la temporada invernal, sobre todo en Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.